La transición dramática, Iván. Ahí el tiempo, y está Cruz y Minian ahí. Fiordaliza Peguero, ¿por qué renuncia? Bienvenida, ¿y por qué renuncia de ese PRD después de dos años y algo que la nombramos era ahí? ¿Qué pasó? La gente está intrigada. ¿Qué le hicieron, diputada? ¿Qué le hicieron a Adalgisa? A Fiordaliza, perdón. ¿La escuchan? La verdad que primero déjenme darle las gracias a ustedes por permitirme estar en este tan prestigioso espacio, es tan ameno, tan divertido, tan lleno de confort. Mira, decido renunciar al PRD y yo quiero aclarar algo. Y no es que hay, yo no salgo por un problema con Miguel Vargas del partido. Yo salgo porque cada ser humano se traza una meta en la vida y cuando tú abres un ciclo y entiendes ya que donde tú estás no hay más para dónde crecer y tú quieres seguir aportando porque cuando decidiste entrar al mundo político, lo hiciste con un compromiso con tu provincia, entonces yo decido cerrar ese ciclo. Si salgo del partido PRD, no es por Miguel Vargas Maldonado, estoy muy agradecida de que me llevó en su boleta, de que San Pedro de Macorís tiene una curul que representa la provincia dignamente y voy a estar eternamente agradecida del ingeniero, aunque es bueno destacar que yo formo parte de que hoy él esté en uno de los cuatro partidos mayoritarios. ¿Has hablado con él? Sí, sí, claro, nosotros no tuvimos, no hay... Nada personal. Nada personal. Ingeniero, me voy, ingeniero. Simple y llanamente, claro está, cualquier, ningún partido quiere perder, modesta y aparte, una figura como yo. Pero es tiempo de que era tiempo de que partiera de ese lugar, era tiempo que me abriera a otros caminos porque tengo planes en el mundo político muy grandes, tengo compromiso con mi provincia y de verdad decidí tomarme un tiempo de reflexión para entonces ver qué es lo que más nos conviene a todos. Bien, Ventura. Sí, pero suena por ahí que usted se piensa ir a la FUPU. ¿Cómo? A la Fuerza del Pueblo. ¿El FUPU? ¿No es FUPU? ¿Qué es eso? Sí. La FUPU, sí, la Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo. Miren, en estos momentos pueden sonar muchas cosas, pero yo no tengo un partido definido. En estos momentos estoy en... En reflexión. En reflexión. Correctísimo, entendi. Estoy meditando, estoy meditando, ahora le voy a decir algo, a la hora de tomar una decisión voy a tomar la mejor decisión que yo haya podido tomar. Usted no se puede quedar independiente, no le permite la ley. Bueno, la ley no permite. Eso fuera lo más digno. La ley no permite. No se puede quedar independiente. No puede, no puede. La ley no permite. Todavía la ley electoral que tenemos no nos permite ir. Es verdad, que es cierto, tú dijiste, verdad, que es cierto. O sea, ya tiene que irse obligado para otro país. Necesita un partido que sea reconocido en el sistema para poder competir por su democracia. Iván, una pregunta a ella. Independiente, eso es lo que le hacen. Iván, una pregunta. Se dice que hay un movimiento tendente a aglutinar más diputados para hacer la modificación a la Constitución. ¿Usted tiene conocimiento? No tengo conocimiento de... No lo he escuchado tampoco. No, porque no creo que el país en estos momentos esté preparado para una modificación a la Constitución. Pero Paliza dijo que hacía falta el diputado que está sometido por narcotráfico en el extranjero. Es que para eso no hay que modificar la Constitución. Bueno, lo que tenemos que esperar es que sea juzgado. Una vez el Gutiérrez sea juzgado, se le va a hacer un juicio político. Y nosotros no queremos tener una ley ahí, que hay que cumplir la ley para una cosa y para otra no cumplir la ley. Y nosotros no podemos estar por antojos querer modificar la Constitución cuando se nos antoje, porque para eso ya está ahí. Pero ustedes no le hicieron propuesta económica. Sí. Padre, mírate. De verdad no. Es que a mí nadie me ha hecho propuesta todavía. Acaba de llegar. ¿Con qué tanta fuerza pudiera contar Fiordaliza para una senaduría? Complicado. Es que no se ve bien que sea Fiordaliza que lo diga, pero ¿quién lo puede decir? Todos los partidos tienen mi número. Ellos te lo pueden decir. Muchísimas gracias a la diputada. Le deseamos muchísimos éxitos y que escoja el mejor camino para desde donde esté contribuya al país. Así mismo va a ser. Yo creo que esa es la función de un político. En eso estamos seguros. Muchas gracias por la invitación y de verdad que mi prioridad es mi provincia, es mi país y la decisión que tomé la voy a tomar pensando en ello, no pensando en un premio metálico. Muy bien. ¿Y por qué mira a Dios? ¿Estás mirando a Dios? No sé por qué lo miró a Dios. Ya sabe que es bienvenida con nosotros. No miré a Dios. No. Pastor, no lo miré. Se quedaron preguntas en el tintero. Gracias, Fiordaliza Peguero. Transición dramática. Gracias, juan. di1.